Buenos días a todos y a todas. Presentamos hoy el plan para la dinamización comercial de la Orotava y para ello nos acompaña, como no podría ser de otra manera, nuestro alcalde Francisco Linares, la directora general de Comercio del Gobierno de Canarias, doña Ángeles Palmeros. Gracias por estar aquí con nosotros y desde el primer momento decir cuenta conmigo, ahí estoy, para apoyar a este municipio y al comercio de la Orotava y, por supuesto, también a dos de los grandes protagonistas, como son Ubel, del restaurante El Descorche, y Ángel Luis, de confitería Casa Egon, puesto que son los protagonistas ellos de una de las principales líneas de acción, que es la gastronomía de nuestro municipio, que en los últimos años ha crecido de una forma importantísima y es gracias precisamente al trabajo y a esa ilusión que cada día ellos le ponen en la cocina y en su establecimiento. Como les decía, este programa, este plan de dinamización nace desde la participación de todo el sector comercial y ha sido aprobado por el máximo órgano que este sector tiene, que es el Consejo Municipal de Desarrollo Económico. Dentro de este órgano están todos los partidos políticos, las cuatro asociaciones empresariales para las cuales también quiero tener palabras de agradecimiento a Pimeo, Oropime, Unicentro y Coopera, y también en esta primera edición del Consejo Municipal, pues se han incorporado empresas en calidad, o sea, empresarios en calidad de invitados y han participado de forma activa. Y en este órgano es donde se ha aprobado el programa que hoy presentamos. Además, se han llevado a cabo mesas sectoriales para dedicarnos específicamente a algunos de los temas que hoy tratamos y una de las mesas que se han creado es la Mesa Sectorial de la Gastronomía, de las cuales los dos empresarios que hoy están han formado partes y han sido parte activa de todos los eventos y de todas las acciones que se van a hacer en el sector gastronómico de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento valoramos de forma positiva que el empresariado se implique y participe. Y de hecho, les damos las gracias por ello porque consideramos que sin ellos el sector comercial no va a ninguna parte y precisamente la unión es la clave del futuro para el comercio del ahorotado. Entre las principales líneas, pues destacamos un amplio programa que nos va a ir llevando por todos y cada uno de los meses desde el presente mes de marzo hasta que finalice el año en el mes de diciembre. Comenzaremos en el mes de marzo con una novedosa actividad pero que trae carácter de permanencia que es Saborea Villa de la Rotava con el objetivo principal de promocionar los numerosos restaurantes, tascas, cafeterías, dulcerías con las que cuenta el municipio y que ha crecido además de forma exponencial en los últimos años. En el primer fin de semana de mayo coincidiendo con la campaña del Día de la Madre tendremos otra novedosa iniciativa que es el primer festival de magia en la calle cuyo escenario principal serán todos y cada uno de los comercios es el interior de los comercios de nuestra zona comercial abierta. En junio podremos disfrutar de otro clásico el Diversaldo. En esta edición se celebrará no en la semana grande de la Rotava ya que en la pasada edición de 2016 pues coincidió con el domingo previo a la infra octava del Corpus Christi y este año será el 11 de junio una semana antes por lo tanto no coincidirá en la semana grande porque así además lo ha decidido el propio sector comercial de nuestro municipio. En julio otra novedad una actividad que lleva por nombre gastromercado y que va a tratar de maridar de forma perfecta lo mejor de la gastronomía local con una bebida apetecible en la época estival como es la cerveza. En septiembre otro clásico el Eurosaldo de la Perdoma que organizan cada año los comerciantes perdomeros y que cada año también pues unen a todo el sector comercial de la Perdoma para celebrar su particular saldo. En el mes de octubre miraremos a la historia a la historia comercial de la Rotava se llevará a cabo un homenaje a las empresas centenarias de hecho una hoy nos acompaña Ángel Luis de la confetería Egon y que precisamente se ha elaborado un documental para revivir las anécdotas las vivencias ese sacrificio diario del día a día que ellos llevan a cabo y cada una de las otras empresas que van a ser homenajeadas que son las siguientes confitería Egon farmacia de fuentes panadería Santiago ferretería Orotava calzados Afonso almacenes herreros la faz y tejidos García Feo se ha hecho un documental como decía de cada una de ellas y que verá la luz en este homenaje y se les hará además entrega a ellos también de su documental para que lo tengan para la historia de esos 100 años que todas estas empresas han cumplido y por lo tanto vaya desde ya nuestra felicitación para todas y cada una de ellas finalizaremos el año con una gran inauguración de la campaña comercial de Navidad una de las campañas más importantes quizás la más importante que el comercio tiene para ello celebraremos la primera edición del festival de moda y ocio Orotava Winter Festival que como ustedes saben el año pasado no se pudo celebrar por las inclemencias del tiempo pero que también el propio sector de la moda de la Orotava ha decidido fijar en el primer fin de semana de diciembre la celebración de este evento y son ellos los que han puesto la fecha y son ellos también los que se implican en la organización de este evento además de toda esta programación se han incluido en este plan de acción otras iniciativas para ello se han diseñado diferentes campañas publicitarias para reforzar lo que el comercio de la Orotava tiene calidad diferenciación un trato único en un entorno además como es nuestro casco histórico y nuestra vía de la Orotava que también es único y acompañado de múltiples eventos que a lo largo de los 365 días del año hacen que la Orotava sea un pueblo vivo todas estas acciones además también van acompañadas de algo muy importante para fomentar la competitividad de nuestras empresas como es la formación para ellos pues se va a realizar un sondeo en todas y cada una de las actividades económicas de nuestro municipio para valorar cuál es la oferta formativa que ellos demandan y desde el ayuntamiento poder contribuir a completar también el apartado formativo de cada una de las empresas de nuestra zona comercial también este plan ha pensado en los clientes y en la forma de que los empresarios de nuestro pueblo puedan agradecerle esa fidelización al pequeño y mediano comercio para ello también se creará un carnet de fidelización para todos aquellos vecinos y vecinas que apuesten por comprar y visitar el pequeño y mediano comercio los empresarios tendrán la oportunidad a través de esa plataforma a través de ese carnet de fidelización de poder premiar a esos clientes con descuentos promociones y otras iniciativas que llevaremos a cabo el entorno nuestras calles nuestras plazas también son otro elemento clave para el futuro de nuestro comercio también hemos pensado en eso en obras de mejora por eso conjuntamente con el cabildo insular de Tenerife y permítanme también unas palabras de agradecimiento a nuestro consejero Efraín Medina que hoy pues por cuestiones de agenda no ha podido estar con nosotros pero que bien le hubiese gustado estar porque siempre también está con la Orotava y con el comercio de la Orotava llevaremos a cabo precisamente en el mes de abril las obras de mejora de las aceras de la calle Juan Cuyen y Emilio Luque y además también conjuntamente con el cabildo insular de Tenerife seguiremos en la planificación y construcción de un gran parking en la zona del Ercaro que va a favorecer también a la zona comercial abierta como ya habíamos anunciado por otro lado decir que en todas estas y cada una de las acciones se han implicado como decía los empresarios y se ha contado con los mismos no solo a través como decía del máximo órgano sino a través de encuestas sondeo y de mesas sectoriales y lo seguiremos haciendo todo este plan es un plan abierto que está abierto precisamente a las sugerencias aportaciones inquietudes que nuestro sector comercial tenga y de hecho a lo largo de todo el año pues seguiremos celebrando consejos municipales de desarrollo económico para seguir enriqueciendo aún más si cabe este plan y por eso invito a todo el sector empresarial a que se implique como hasta ahora tanto Ángel Luis y Rubén que son dos ejemplos entre tantos que se han implicado ya pues los que aún no lo han hecho que tienen la oportunidad para seguir participando de todas estas mesas y todos estos órganos sin más hoy pues presentamos este plan pero ya comenzamos mañana de hecho mañana comenzamos una de las iniciativas más novedosas que es Aorea Villa de la Rotava y que tendrá pues lugar su presentación oficial una jornada de presentación mañana a partir de las 5 de la tarde mañana viernes 10 de marzo en la Plaza de la Constitución donde se darán cita 5 cocineros de nuestro municipio que durante toda la tarde noche pues harán cocina en directo utilizando como ingrediente protagonista al queso canario porque hemos elegido el queso canario puesto que este evento nos va a llevar a otro que ya es una cita también importante para las medianías de la Rotava como es la feria del queso que organiza cada año la Asociación Cultural Pinolere y por eso este año Saborea Villa de la Rotava ha querido elegir el queso y por eso Saborea o Rotava ha querido elegir Pinolere como referencia dado que es una marca como siempre decimos que tiene seguro éxito y de ahí también esa asociación que es bueno que el sector comercial también ayuda al sector primario por otra parte a partir del 15 de marzo ahí hasta el 7 de abril 27 establecimientos se unen en una iniciativa para elaborar diferentes propuestas gastronómicas en sus establecimientos que también tengan como ingrediente especial el queso canario y a todos los clientes que visiten al menos 10 establecimientos se les obsequiará con un queso de la Rotava para que también lo puedan degustar en casa y así como decíamos promocionar este producto tan típico de nuestro municipio a petición del propio sector en una de las mesas sectoriales que hemos hecho para llevar a cabo esta actividad hemos acordado que Saborea Villa de la Rotava no sea tan solo un evento que no sea tan solo una jornada gastronómica sino va a ser una plataforma para ello se ha llevado y se está desarrollando una plataforma web donde vamos a estar interconectados pues los 365 días del año tanto la administración con el propio sector gastronómico como también los clientes van a estar en contacto y en interacción continua con los establecimientos ellos van a tener un usuario y contraseña en esa plataforma donde a lo largo de todo el año ellos van a poder ofrecer y van a poder mostrar lo mejor que saben hacer sus productos gastronómicos y para ello pues vamos a utilizar como nexo de unión pues todas y cada una de las actividades culturales deportivas lúdicos festivas que se realizan a lo largo del año en el municipio Saborea Villa de la Rotava viene para quedarse y su objetivo principal es que la Rotava se convierta en la capital gastronómica del norte de Tenerife y por supuesto como decía al comienzo agradecer su implicación y una vez más invitar a todos a que hagan aportaciones al sector comercial que se implique e invitarles a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de este amplio programa que se une por supuesto a las múltiples actividades que todas las concejalías llevan a cabo de este ayuntamiento y que hacen que como decía al principio la Rotava sea un pueblo vivo los 365 días del año agradecer las herramientas que nos pone el ayuntamiento para todo este proceso comercial en la vía de la Rotava nada invitarles a que mañana asistan a la inauguración de nuestra ruta de saborea a la vía de la Rotava y nada esperarles a todo con esas tapas con esos platos agradecer a toda la campaña publicitaria que se está haciendo por parte de los comercios y que asistan a partir de mañana voy a empezar diciendo que siento satisfacción de estar aquí y agradecimiento acabamos de darnos cuenta que hoy hay aquí un plan que se presenta pero que ya mañana está en marcha eso es saber trabajar y planificar y obtener resultados pero es que además tengo a mis espaldas y me llena de orgullo a la administración más cercana al ciudadano a nuestro alcalde tenemos a nuestros empresarios porque sin ellos las administraciones sabemos que no hay nada que hacer sin los agentes económicos no está aquí pero sé que también apoya la institución insular el cabildo insular y lo que la radiografía que nos ha presentado el concejal es saber hacer saber entender que tenemos en este municipio de la Rotava tenemos un espacio encantador un espacio rodeado de edificios emblemáticos de parques de plazas tenemos nuestro comercio que como muy bien dices tiene excelencia y calidad calidad porque saben lo que hacen aquí hay un claro ejemplo y excelencia porque nos dan ustedes aquellos que el cliente no espera y nos sorprenden por eso gracias ese espacio tiene que ser un espacio de convivencia ciudadana y cuando nosotros queremos convivir queremos estar en el mejor espacio y de manera agradable han sabido o han sabido plasmar en este plan lo que es el comercio las políticas de dinamización de una zona comercial abierta lo que son las sinergias con la gastronomía con la cultura con el turismo con el ocio y todo bajo un cielo especial el cielo de este municipio extraordinario de la Rotava por lo tanto mi felicitación mi apoyo y vuelvo a decir que nada como la colaboración la coordinación de las administraciones para con los interlocutores válidos para nosotros que son los comerciantes los agentes económicos poder seguir haciendo apuestas como hoy y digo hay que saborear la Rotava y empezaremos mañana por ello saboreando este municipio muchísimas gracias bueno pues acabamos de escuchar un plan de actuación me parece que bastante serio bastante responsable y sobre todo con una coparticipación activa más fíjense las personas que están aquí un chico joven que representa Rubén el espíritu de gente que está emprendiendo cosas tenemos a Ángel Luis que representa la historia viva que por suerte como ego hay otras muchas más que tienen un siglo abierto imagínense el esfuerzo que es que una puerta de cualquier comercio de cualquier tipo tenga sus puertas abiertas un siglo cien años donde ocurren muchísimas cosas desde el punto de vista estructural histórico turístico comercial y al margen de todo eso durante un siglo las puertas siguen abiertas con el proceso de adaptación tecnológica que hay que tener todo cada año o está Ángeles que como antes dijo también David te doy unas gracias explícitas porque estés aquí pero lo importante es que está el gobierno de Canarias hoy aquí también cosa que para cualquier ayuntamiento es sumamente importante no solamente que el apoyo económico está porque indiscutiblemente siempre es bueno sino que el apoyo físico a los pueblos se les conoce cuando se les va se les visita se les huele se les escucha y así uno conoce la realidad que en cada parte de esta tierra canaria hay y francamente Ángeles cierto es que desde el minuto cero ha mostrado una ilusión y una predisposición encantadora por hacer una apuesta de que un pueblo como el nuestro con una tradición en el ámbito comercial de hace unos cuantos siglos se siga manteniendo viva además que creo que tenemos un ámbito comercial que aún adaptándose a los tiempos no ha perdido el sabor a pueblo cosa que es muy importante porque el sabor a pueblo trae implícito el trato personalizado y el trato humanizado que desgraciadamente en otros ámbitos se ha ido perdiendo a lo largo de estos últimos años y además de esto viven mucha gente y hay muchas pymes abiertas más de mil pymes abiertas en un pueblo como este y eso supone pues que como lo que hemos visto hay un plan de actuación hemos creado ya a lo largo de estos últimos tiempos se cambió el foro de el comercio por ese consejo donde se coparticipa todo se escucha todo y se intenta consensuar también todo las imposiciones políticas siempre funcionan mal son minutos de gloria para un día pero supone muerte súbita para un proyecto cuando no es entendido y apoyado por todas y por todos y en ese empeño yo creo que ha hecho David como concejal un trabajo enorme de escuchar mucho y de llevar a la praxi lo que al final los agentes el que está al frente de cualquier comercio nos pide día a día me gustó mucho la palabra que tú antes dijiste la de ponerle los instrumentos para que ustedes puedan hacer cosas es que las administraciones estamos para eso para poner los instrumentos y para ayudar y para intentar lógicamente ilusionarlos en el trabajo día a día el ámbito comercial tiene una tradición en nuestro pueblo desde el siglo 19 el ámbito de la restauración ha sido siempre importante pero los últimos 5 o 6 años está en una auténtica eclosión la vida turística la vida cultural y la vida de la restauración se han abierto muchísimos espacios nuevos una veintena aproximadamente todos conviven todos apuestan por algo nuevo y todos han hecho algo importante abrir cosas desde la diversidad intentar no copiarnos unos a otros sino tener una oferta lo más diversa posible en la vida hubiéramos pensado hace no mucho tiempo que muchos jueves que muchos viernes y muchos sábados mucha gente venga de Santa Cruz aquí mucha gente venga del sur aquí vienen a comer y vienen a comprar y creo que nos hemos convertido en un polo de atracción importante yo no sé si somos la capital o si somos un eje lo que sí sé es que somos importantes a mí no me gusta decir nunca que somos más que nadie pero les aseguro que en el momento en el cual estamos el ámbito comercial de la restauración en este pueblo está en un grado de dignidad importante y la administración pública y el ayuntamiento y yo como alcalde y sé que hablo en nombre de la corporación en pleno no estar siguiendo la estela que se marca es un gesto de irresponsabilidad por eso responsablemente estamos prestando ayuda en todo lo que se puede por suerte lo que se palpita es algo distinto a estos años pasados empieza a haber un poquito de aire nuevo de aire puro se empieza a generar algo de empleo empiezan a haber ilusiones nuevas y empiezan a haber oportunidades para gente joven que quiere dedicar su vida en emprender una actividad comercial en el ámbito que sea no se nos esconde a nadie que en la década última en este pueblo como en otros muchos ha habido un cambio generacional y además es normal y es lógico como ocurre en cualquier ámbito y ese cambio de personas ha traído consigo un enfoque comercial de restauración distinto al que antes había pero adaptarse es una cosa y respetar la historia comercial de siglos que este pueblo tiene ese precepto no se toca simplemente se adapta a los tiempos en los cuales estamos y eso nos sentimos indiscutiblemente con un orgullo tremendo porque creo que es un sello de identidad que nuestra villa ha mantenido a lo largo de muchísimos años yo les quiero agradecer la complicidad la simbiosis el trabajo de actuación conjunta para que todo esto sea posible hacerlo los políticos solos no hubiéramos hecho nada cuando trabajamos todos juntos al final es la villa la que saca una rentabilidad ahora hace falta la participación activa los eventos no se hacen para ser vistos desde casa se hacen para que la gente salga de casa a disfrutarlo en este caso a que los vuela a que los palpe ya que contribuye también a darle una satisfacción a el empresario que día a día abre sus puertas luchando esperanzado de que al día siguiente pueda volver a abrir otra vez y el compromiso de la municipalidad es claro y firme además y la corporación se va a continuar apostando de una forma clara y firme simplemente porque creemos en lo que estamos haciendo y esto no tiene sigla política es un acuerdo de forma conjunta que todo el pleno ha tomado desde hace muchísimo tiempo atrás que todo salga bien y que el próximo año nos reencontremos otra vez todos aquí buenos días y muchas gracias que todo el pleno nos reencontren Gracias.